Nos encontramos en Casa Sofía desde Culiacán, Sinaloa, grabando este tema 100% inédito con posiciones de su amigo Diego Hernández, se llama El Felón y dice más o menos Bien firme y derecho siempre al caminaré Desde mero abajo comencé a escalar Trabajando siempre con esfuerzo logré subir de tu hogar Alegre y noble mi personalidad En mi troca buenas rolas pa' escuchar El gabacho pa' mandar trabajo y Culiacán siempre mi hogar Las hazañas con la plebada bastantes pa' pelear siempre pelón Aparatos de alta precisión que al sitio va mi globo Cuando me cayeron ni los vi llegaré, ni siquiera tiempo tuve de escaparé Por radios quería comunicarme pero muy tarderá ya Ya agarraron a quererme interrogaré, pero ningún dato lograron sacaré Siempre he sido fiel con el jefe y no lo iba a defraudar Varias horas me tuvieron detenido y sin comunicación Pero la voz de un señor habló y la libertad me dio Con los primos que gustarnos cotorrear Si nos empiezamos jugando a mazatlán En los arrancones y los antros me la paso a todo dar Mi apodora me tendré que reservar Solo sepan que ando bravo en Culiacán Solo veinte y tantos pero huevos me han sobrado pa' champear Con Dios siempre voy a estar agradecido por todo lo que me dio Me despido ya que ando al millón se ocupan un favor Ahí quedamos, Cervantón